y con todo el amor de la señora Ivonne para su esposo, no, Vanessa, de la señora Vanessa con todo el amor para su esposo que se nos ha adelantado hace ya casi un año así que recetosamente, esta grabación que fue dedicada para Don Pablito Perea, Sonido Arcoíris Cuanto lo siento no estar con ustedes por allá, pero mi corazón está con ustedes y espero que tengan un gran recuerdo de Arcoíris, Sonido Arcoíris Sonido Arcoíris Qué bonita grabación para dedicársela a nuestro gran amigo Arturo de los Inseparables de parte de Tío, de Chago, de Laguillol y toda la banda hoy presentes Vamos a la guerra No estar con ustedes por allá, pero mi corazón está con ustedes y espero que tengan un gran recuerdo de Arcoíris ¿De quién? Arcoíris Sonido Arcoíris Suelta la guitarra Allá Se llama la triste partida Vámonos Allá Para el Greña Paragueros, Garina, Caguaro Paráticos de la Salta Santiago de la Cuiconga Agente de Cuicibuca Vámonos Ahí va para el Loco Y el Maico Pequeños Arcoíris Chicos Locos Locos Triscos Allá Dios conmigo, yo con él Dios sobre el ángel, Dios del francés Todos los albondillitas Jesús, Diego y Charo Hoy y siempre Los albondillitas La Conca Ajá La Conca La Conca La Conca Dale con sabor Toda la banda grafitera La lujita a la bella Siempre contigo Pedro Perea Toro Tlaconga Niños de la Doce El Mosco Llegó a la banda de Cambay Alcohólicos del barrio Los coquizadores El Huicho Échale sabor Organización chupa fuerte El Poli Dale con sabor Morrocos Locos Palomorros Locos Escoge Y Esa Prisas Llegó a la organización Los motitas Toda la organización Los motitas El marino Sonido que Sabrazo Ahí está bailando El pitufo Ahí va para mi barrio El pitufo Y con mucho cariño Para la china Allí en Almoloya En el marino Organización madero Organización juventud manía El chile y el pequeño memito Para el bicha De cocoyeros Si tuviera tus ojos Allá Échale sabor Para el garzate Todos los caballeros De golpita Vámonos Sonido que Para Arturito Inseparable De la reforma El tremendo Organización sonrisa Organización sonrisa Organización sonrisa El huicho Santanita presente Isla Huaca Palorellas de los papelitos Pequeños maravilla Toda la banda Toda la banda de Salorensito La banda de Salorensito Malacosta Ah, Berretas Vamos a bailar Salmoso Para Arturo Toda la banda grafitera Échale Wendy Son los esenciales De la Wendy Y sus estrellas Y sus botas de bastonera Allá Súper son los zombies sabrosos Carlos Gordis Y el Willy Ajá Ahí se hachice Y sus valoras Toda la banda De Jalán En horas de trabajo No se usa gorra Ay, tú sabes Papi infieles Sexy gratas Toda la banda De sonido simba Sabroso Échale pitufo Ahí está bailando el Freddy Santa Catarina Activa Solideras Yare Y Godel Lucic Eric Y Goveto Mix Pedro Pérez La compra Ándale Servo de Santarín Que payasos Santa María Atalasquillo Abrazos Toda la banda De Toluca Pequeños El Palgo Reyes De los saludos Abrazos Sonido simba Sonido que Sonido que así Así, 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 así. Así, 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 así. Así, así, así. Así, así. Así. Así.